Gracias a todos ustedes, en esta ocasión les agradezco la oportunidad de su amigo, maldísimas gracias, y pues hoy venimos con toda la intención del grupo, lucharles amor, en este programa siempre vamos a los poneros de aquí en la camina porque nos haremos ciertos conflictos aquí. Pero bueno, pues queremos que todos ustedes se desplieguen en este programa, y por supuesto depende de su enfocamiento, por adentro, con las señoras saladas, a sacerdote amante porque hay grupos, y hay los amigos que vamos a hacer en este programa. Aquí está para todos ustedes, porque los juegan en este programa, y los llevan en este programa. ¡Que vivan los nubios! ¡Que vivan! ¡Venga su oposo! ¡Esa es César! ¡Que se quiera esposa! Se acaba de casar, pareja más luchosa, se acaba de casar, parezca más feliz. Nosotros le deseamos que llegue un regalito, trayendo un ángel lindo de la pared. Se acaba de casar, pareja más luchosa, se acaba de casar, pareja más feliz. Nosotros le deseamos que llegue un regalito, trayendo un ángel lindo de la pared. ¡Que vivan los nubios! ¡Que vivan el amor! ¡Que toda la vida sea felicidad! Dinado a todos los amigos, que han sido invitados. ¡Van a su pared la vamos a bailar! ¡Van a su pared la vamos a bailar! ¡Venga! ¡Felicidades! ¡Venga! ¡Felicidades! ¡Venga! 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 Que saquen a bailar, que saquen a bailar, que chica y a Raquel Que baile, baile, mira, también que baile loca Que yo también la poza baila con Juan Estén Que yo también la poza baila con Juan Estén Que vivan los dobleos, que viva el amor Que toda la vida sea felicidad Y nuestros amigos que han sido invitados Que en su pared se llevamos a bailar Que busquen su pared se llevamos a bailar Felicidades, amigos, excelentes de todo corazón De un lugar de gobierno en caso de Luzo Hoy estamos desde la Colonia Comer del Mundo Y ya tenemos los otros amigos Que nos hacen llegar, señores, en este programa La cual estoy agradecido a todos por la familia Muchas gracias Vamos a iniciar, señores, les llamamos a Ruma Y ya les parece que vamos a dar saludos En camino con nuestros clubes Con el cordial, con el pie de sordero Saludos y se ponen todos los dados de Castro Y ya en su campaña Los TUMAS presentes de Satellitos 13 Saludos también Hay presentes también para morir Vamos a iniciar Para todos ustedes, señores Esto nos dice Esto nos dice Este tramo nos dice La primera prohibida Por el estilo de Ferna Fernando de Luzo Esos vándalos De la reforma Que dicen La primera prohibida Vamos, señores Se llama La mujer prohibida Y en ese momento Vamos a regales Porque volvimos Esos malditos Bueno, chingones malditos Esas ruedas Allá anda René Redime Ándale Esos ruedas De mediar su apoca Departan el crimen De con su cabeza Ándale Se llama la mujer prohibida Mención poblana Esos ángelinos Vagantes Los ángeles vagantes Ahí se llama la Barne Pañaco Para Barne y Pañaco Ajá Nacimos y crecimos Pequenos profetas Así nos pusimos Todos a nivel Concierto Y San Jerónimo En los tres barrios A dos barrios Los espectadores De con los tres Ajá Nos vamos de mesa Y de tecito Superbacota Con los morros Azteca Es fantadímico de Guzmán Ándale Esos mándanos De la reforma De la super Tompa Coffey Ajá Vámonos Riquis Mira Chivas Y aquí a los de colonia San Juanito Para Ebrey Para Ereni Este palo de otro Ándale Sassano Para Juan Ereo Los apichas Ándale Póndola Para Echino A Tocco Largueni A Tocco Largueni A Tocco Largueni Este palo de otro Este palo de otro Todos son Los niños de la noche Ahí va Ya llegó la organización La 14 Aún se quede el final Pero se tuvo El grupo El plato El padre S.F. El presidente De Buenos Aires Venga San Rosa Y ahí vamos Los hermanitos Los Lúmitos Llegamos Los hermanitos Lúmitos Porque nacimos Con cerca los hijos En el mundo De los solteros Los hermanitos Lúmitos Ajá Los hermanitos Y aquí va Los hermanitos Arre Skills Ajá Personas Los hermanitos Sí No Lo Lo Quédate Yo Ándale, solideros, a Inocencia, todos los muchis, señores, todos los muchis, a excelencia, a sus inalcanzables, a los carros de cegas, a los santos cinco, a los santanitos del Padre Oso, 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 a los sant ¡Gracias!